¡Batalla! ¡Gallo! ¡Gallo! ¡Vámonos! Así de fuerte mi flow potente, este no tiene nada, es incompetente Así que esto es la nueva escuela, y vine a darte tu puta madre perro, por más que te duela Pa' que te revelas, pa' que te congelas, si sabes que tu estilo pega como sanguiela Pero se pega en mí, pero yo te pego a ti cada vez que disfruto del beat Y lo sabe la gente, este para mí no rifa lo suficiente Yo tengo rimas que se meten por tu mente, inclusive ponen a bailar a tu subconsciente Habla de Cuauhtémoc con el acapulqueño Tú pierdes en Ticuasa y al igual que brasileños Ya perdiste, tú rimas de 15 No es el fucking gig, ahora es la fucking princess Y ahora perdiste, verás como en este micro Solamente en el estereo suenas como estereotipo Dicen que este güey es el mejor del distrito Pues con esta rebergiza te quito lo favorito Y ahora te vas, ves como no traes Ahorita ya te mostró habilidad del freestyle Tú ya no das para más Fuiste el bueno en 2012 Pero te quedaste atrás Me quedan unos segundos Un, dos, tres y en el under te hundo Ya con esto ya te queda De todas formas te dejo la base Dudo que con eso puedas No te haces nada cabrón Verás como yo vine para ganar con más evolución Perderás en tu cantón Dios mío es el primer asesino que en peligro de extinción Doy, todo yo me traes de gol Verás como yo te voy a patear igual que un balón Todos esperaban que me ganara G Tienes mucho que esperar pero muy poco que ofrecer Bien, yo te mires el pilar Te voy a enseñar de rap De hacer más facilidad ¿Vieron? El puto no me quiere ni mirar Tú me bajas la mirada Yo te bajo la moral Oh, tigri, 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 toda la peña Ye, 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 toda la peña Es el puto vacileo A este pavo lo reviento si hace falta el recreo Hablamos de sus superhéroes, este lo mata De pollo y encima lo tapo con mi puta gafa Dos segundos En serio, chico, ¿sabes lo que te molesta? Viene el pollo Pero porque yo estoy en la cresta Si no te gusta, te detesta Así es como viene el jodido Cix Eres más gangsta Viene, está haciendo un jodido rap Pues nunca te entretiene Es yo, hermano Mejor vete con el Osasuna Es un gallo porque tiene mucha pluma Primera contra, RC, MC Que quiere crecer Pero apenas me va a vencer En serio, el pavo dice que Viene de Valencia Lo conocí, le fue un freestyle Y llamaron a urgencias A la verdad, tío ¿A dónde vas? El jodido Cix y te detete después de reventar a hit Si se me van las rimas, a mí eso me la pela Me meto en tu boca, cabrón Y me cago en tus muelas Yeah, 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 manos arriba Me corro para allí Así le indico la salida No entiendes, esa iniciativa El Dixer es normal Es normal que te deprima Vienes con la camiseta neuyorkina Pero ten cuidado porque explotan mis rimas Son minas Si, en serio, este no me engaña El Dixer sí que se va Para la nacional de España Quiero dejarte igual Pero él no sabe Dixer te las cabes Es normal que siempre te las leen Dos segundos Ven pa' aquí, Inves Ven pa' aquí que te voy a dar una buena Ah, ah, ah Sí, te voy a dar una buena En serio, chicos El jodido Cix eres los malos Para hacer la campena Yo quiero ver las manos De los tíos de las docellas Sí, esta rima sí que es bella El jodido Cix Tiene a por ti de estrella Pero dan más vergüenza Que los discursos de Ana Botella ¿Qué cojones pasa? Escrito sí, hermano, ¿qué pasa? ¿Estás de Guasa? No puedes contra mí Lo mío es improvisado No puedes contra mí Después de esto me pedirás la colabo ¿Qué quieres hacer? Si tan solo eres un mongolo Eres malo entre batallas Y también dando bolo En serio, vaca Damos trípode pa'l micrófono Porque ahora en rap son chistes De jodidos monólogos Solamente voy a meterle Un poco de flow Pa' que la gente se empile Meterle un poco de show Y mano arriba La grima que se empila Tranquila Mira que esto viene Por supuesto Ya todo motiva Shut up Ay, le meto brutal Pa' que la gente se empile Que no me puedan frenar Ok Pa' arriba, pa' abajo En España a gritar ¡Viva el Perú, carajo! Le invito un pollo A la brasa La rima de pedaza ¿Qué pasa? Toma esta fracasión Pero nada Álzame la mano Y siente lo que yo Tengo Esto es arte peruano Shut up Negro Con bote negro Que tengo la rima que viene Y así que sueno bien Para que toda la gente Claro a mí me pueda entender La base se para Dispara cara Igual, por supuesto La rima viene Y siempre a mí me ampara ¡Tiempo! Yeah Represento el movimiento Tranquilo Esto es arte No es excremento Me siento feliz de estar aquí Viejo Te dije que sí Tenía talento ¡Eh! ¡Vaya! Me meto bien, me meto bien, bien, bien Para que la gente Me la meto Puede entender ¿Qué qué? Llega la gente rapera Me toca con carritos Y ahora Guarda todo su billetera Con este tiro que viene Que le meto más heavy Vi la rima que viene Ya que soy el Jerry Ay, mira La rima que se vomita No me ganará Con ese flow de abuelita Me acordé de Oye Y no suena Es uno Paco Taco Sueno al araco Su daco En Paco Tengo por supuesto Y a este raperito Le da un paro cardíaco Tú eres ahí el Jim 3 Yo soy en 4 Sabes por qué Pero eres un novato Tranquilo en esto Tengo con el ritmo exacto Pato Tú no puedes Porque en esto Para mí eres un chivaco La mano arriba de la gente What's up Yo quiero disfrutarla acá Next level nigga Que se atreve y killa Escucha que tengo la rima Que acá termina Tengo el flow Y toda la disciplina Él se tira el flow Yo los mejores push line de Argentina Baby Hace los gestos Que vos te la escribís Vos no sos un tipo honesto Te mato Solamente acá es lo correcto La flecha del ego La hace en tu cara Perfecto Y rapeando de verdad Acá lo sale muy completo Este golpe suena como siempre Muy directo No soy el hijo del código Pero lo respeto Si soy tu hijo Cody te presento a nuestro nieto Loco queso Así la ingreso Vos queso Te falta eso Quieres un poco de freestyle De verdad Hasta acá May nigga me expreso Tengo rima de verdad Es por eso que te pego Como Messi con el pie zurdo Le sacaron al Cody ¿Qué vas a hacer? Te quedaste sin recursos Quiero la mano arriba De todo el planeta La mano arriba De todo el planeta El rap se lo respeta Tanto me nombraste Y ganas el cheque 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 No te metas May nigga tiro rima Te fuiste por América Latina Por Chile Por México A tirar todas las rimas Cuando tu papá Estuvo en el norte de Argentina Oh may nigga Es simple Yo solamente Soy un pibe humilde Y soy el ejemplo perfecto De que estos mochos Cumplen sus sueños Pero no son invencibles Así de tranqui Te lo hago Conozco las explosiones Por eso que detona Y no se asombra No llegas ni a esta sombra Pula y preparado La granada La bomba GG Ok Voy a contestarle Quiero mano arriba De todo un freestyler De que me estoy riendo Que te está ganando Un pibito Que no lo conoce a nadie Nigga De antes Él dice que estaba de visitante Pero si sos tan real Y tan under Tendría que saber Que el rap está en todas partes Ok Nigga Si se lo improvisa Este también dice Tiene la verdura Capaz que vos tenés Una huerta de mierda Que lo llenaste siempre Para toda la cultura Estamos listos Es la nueva escuela Pero están medio pendejos No son nada nueva escuela Son jóvenes y bien viejos Voy con este flow Mira Les faltan los reflejos Soy un zorro loco Y tú tienes la carne De un conejo Intelectual De sonada mi hermano Voy con este flow Mira Eres mi paisano Digas lo que digas Todo aquí va a ser en vano Pues no puedes detener Un meteorito Con tus manos Como fluyo Yo te quito el estrés Y ahorita las voy a rimar Todas otra vez Lingote de platino Y tengo garantía De una latitud Y pura fiesta De estilo y poesía Sigo con la frase Me salió bien fina Es tiempo real No tus estúpidas escritas Vengo con el verso Mira que ya me tiras Dice que estoy viejo Me ha tirado en esa rima Más vieja está tu madre Y todavía no se jubila De madera con el verso Te mato estornuda Llega con la frase A este se le saluda Tu nombre como perdedor Ya se divulga Me rasco Me tocó Y el puto Me pegó las pulgas No tengo latillas Por eso estoy rapado Y si las tengo Tienen más vocabulario Que este vato Llego con el verso Matándolo más sesato Él no pudo con las imágenes Porque es un novato No te pongo el verso Que te rompe la frontera Haciendo lo que pasa Ya va de adevera Yo aprendí De mis errores Mi reputación La recuperé En las anteriores Voy con este flow Para que lo mejore Con lídicas que llegan Y le ponen un escote A mí no me hables nada Llego frase improvisada Mira como en tu culo Te voy a dejar granadas Me mira malo Es el de acuña Este gallo en la tarima Ni el palenque Ni el rascuña Como un novato Yo ya vengo a competir Ganar, ganar, ganar No rimas sin repetir Voy con este verso Yo te voy a dividir Johnny Beltrano MC Puerquito Pibil Voy con este verso Y ustedes ya son testigos Diez mil MC Imaginarios Como todos tus amigos Sigo con el verso Mira yo ya te castigo Te voy a matratar Como si fueras un mendigo Yeah Ey Pueblo Escucha Pueblo por favor Escucha con atención También que escuche Todos en la transmisión Timochenko se asustó Porque venía un avión Este idiota se cagó Porque ya vio a patrón Digan lo que quieran Hablarte el plebiscito Él es de la plebe El mío Freestyle exquisito Le puedo decir a la gente En el instante Ya gané Ey Él no fue muy desafiante ¡Tiempo! Yeah Si vieron como se responde Viene patrón Representa desde el norte Esto se llama Respuesta en el instante Para que esto esté bueno Soy la pieza faltante Sí Él es de mi grupo Sabe que me tiran la rima Esa yo la disfruto Pero no puede conmigo Mi pana ya sabe que tengo excelente minuto Me toca con el daima Por eso no me preocupo Yeah No me importa para nada Yo vengo con las rimas Que son estructuradas Sabe que yo tengo La mente muy calmada Esa bandera Espérate Queda muy pesada Ja 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 Hey Está huyendo Ya siente el peligro Siempre presume Que lee muchos libros Pero relájate Amigo Lumi Aprendió mirando Con slime para dummies Y su materia gris explota No puede conmigo mi pana Si solo es un idiota Tiene el respaldo De su mami Y de sus panas Pero yo tengo el respaldo De las calles bogotanas Hey Excelente tu virtud Acércate un poco A mirar tu ataúd Yo le respondo Con esta actitud Yo si giro Sí Y comienzo por Perú Me voy de gira Por Latinoamérica Sabes que respondo Aquí no va a ser La falta réplica Sabes que yo te mato Fui a Bogotá A Barranquilla No he ido a Cali Pero llámate al principal cabecilla Observa eso Lo observa en continente Que yo vengo Con una mente potente Lo maté en Medellín En Bogotá Con la gente Y con la tercera Este es mi hijo Oficialmente Ay ¿Qué pasa con este niño? Sabes que yo te elimino Con mucho cariño Yo puedo hacerlo En la final Ese flow Lo vas a llevar Tú a la internacional Para decir Comedia barata Sabes mi pana Que tú eres la rata Yo estoy en los buses Mientras tú fumando Tú mata Y esa mierda Que te pasa Colaboraciones Quieres tú sacar Buenas improvisaciones Hey ¿Qué pasa gente? Yo tiro las migas Y él hace así Porque mi flow Lo mendiga Yo Mi letra es el sol Usted no puede conmigo Yo tiro rap en español El público yo vivo Y se sale de control Hoy Yo voy a matar Este maldito Swaggenball No puede con mi fuego Usted no puede con mi cruza El sillón está improvisando Y a ti te destroza Tú eres una Barbie Y eres muy hermosa Yo te prendo fuego Como la choza De Santa Rosa Tú no sabes de eso Tengo el progreso Ya tú sabes que yo tengo Yo mi peso No me importa lo que dice Este maldito Mi camarada No la traje escrita Pero tiene la memorizada No digas que no Eso ya se sabe El sillón improvisando Siempre soy la clave Tú no puedes conmigo Púpilo Siempre te extermino Te pulmino Cada vez que idiota Está en mi camino Sinceramente Yo tengo de qué hablarle No tengo lírica Yo puedo improvisarle Se metió al cuarto de mi mano Yo estaba ruleado Y lo metió Para las clases de hip hop Enseñarle Obviamente mi mamá no sabe Porque ella tiene ocho labores más graves Como educarme a mí Como educarme a mí Para que su hijo nunca sea como este estúpido en sí Mejor me voy lento No me aloco Yo estoy tranquilo No me sofoco Yo siempre rimo No me equivoco Yo lo tengo cagado Hasta en la foto Eso es la ciudad Eso es lo que veo No me puede conmigo Mierda yo me llevo el trofeo Su estructura a mí no me daña Está muy viejito contra mi montaña No digas que no Que eso yo lo sé Usted no puede conmigo Mi hermano Yo te maté Este mal Como una gana Yo lo ejecuté Yo el pull le doy aras Pero soy el bandito Que se las corté Cuando llamaron a César Todo el mundo pegó un grito Así se queda claro Que este es el favorito O sea que mi compadre Tienes algo ventajoso Que aunque pierdas conmigo Igual seguirás siendo famoso La única forma que lo hace Eso dice torpeza Habla de invitación Este querido César No puede conmigo Porque a un santo le besa ¿Quién será el idiota Que se pasa copiando a pieza? Yo tengo demasiada lírica hermano Vengo en exceso Yo hablo de conceptos Y de conocimiento Yo no tengo que venir Que hablarte de tu cuerpo Me importa tu rima No me importa que estés obeso Yo soy un llorón El primer llorón Que vino a salir campeón Hermano De tu chiste me estoy riendo Repartan re tú Que la gente se está durmiendo Mano arriba que Vuelve Woody a la tarima Mira como vengo hermano Tú no vas pa' encima Mira como lo hago No es batalla Es mi concierto Primera rima Y este tipo queda muerto Asesino serial Cómete tu serial Yo trajo esta rima más seria Y tú en miseria Querías estructuras de esas Yo tengo demasiadas Que hermano Pa' romperte la cabeza Que te parte No sabes de karate Yo pienso y luego existo Porque soy René Descartes Mejor que te descarte Mejor que te plante No soy infantil Yo le gano a este infante Respeto a los hermanos Si me quedo sentado También te gano Esto es lo que hago hermano Yo proclamo Tú rapeas por la moda Yo rapeo porque lo amo Vale Rima sobre los instrumentales Mira este estilo Mira así es que sales Rapero Yo como tu cerebro Y hablando de colores Tu alma está en blanco y negro Estos superhéroes Ya no son tan certeros En el marcador Yo te dejaré en cero Mira lo que hago Lo que quiero Tengo el superpoder De superjoder A estos raperos Se llama Métrica Estructura Mira lo que sale En forma bélica Este que es el rapero Que te vino a matar Sin superpoderes Solo el poder mental Cuenta hermano Pero que habla esta rata Nadie te entendió Estás rapeando en croata Esto es lo que hago Pa' esta rata de cloaca Te gano con la 22 Guardé la Aca Es verdad Bueno Ahora le falta carácter Felicidades Que me dio un buen combate Voy para Argentina Me esperan con el mate Pero antes tengo que cumplir El jaque mate Como que tengo Toda la letra Que yo tengo La lazo Ninguno de todos Es raperos Viene solamente para acá Pero no me hace caso No traen al Endoca Traen a su reemplazo Con menos trayectoria Pero el triple de fracaso No lo puede hacer Oye mi hermano Y esto yo no lo puedo comprender Oye hermano Claro que ahí está el dron A 300 metros de altura Igual se ve tu cara de weón Yo sé que tiene un flow Que nunca no Quido Que yo puedo demostrar Que tengo todo el sonido Tú no eres mi padre Estás medio confundido Tú siempre has sido Mi hijo no reconocido Te gana El que tiene cultura El que clava el push line Y te manda a la basura El otro día le dije No se rapea sin estructura Y rapeó como un gallo Claro Pero sin pluma Lo que yo hace No se dice Y yo lo hago Te dais cuenta Parece no hay diccionario En Santiago En la dura Lo pronuncia mal Y es el rey De la estructura Si me tienen que enseñar A mi de hip hop Yo te tengo que matar Oye Bro Bro Por eso es que De gila viene Y ya te canto Este como con Dorito Le pega un sillazo Y queda en plop Yo soy como el verde Yo sí soy un verde Porque soy la vida Y tú eres la muerte Yo sí soy el verde Pero este no entiende Que por más que sea Tide hermano Hoy día gana el duende Dorito Ey Espérate Espérate Tengo mente Tú no No eres un rival Tan fuerte Me imagino Cuando asesino Sea tu ponente ¿Qué le voy a decir? Me gusta cuando calla Porque está como usted Porque se corona campeón Llega Dread No te queda ahí Siempre le clava Está fuera de stock Hola Soy el Pepe Grillo Y canto como robó Oye Quedan blancos De nuevo La del Cody Este lo viene A matar Querido honey Deja de tirar Rimas patéticas Que batalla De Red Bull No de acción Poética Vengo en instrumentales Todo el mundo Sabe que vengo Chavales Esa mochila Se sale Pero no me la ves Que mis cojones No me caben Aunque en serio Si siempre lo reviento Porque sabes que Cambio el enfoque Me ponen una gorra En este choque El beso de Arcano Y la gorra de Detoke No la te disparo Si siempre le ves caro Sabes que yo vengo Con el verso improvisado Yo no soy nada malo Tú eres Iván Y van tres veces Que te gano Aunque en serio Cuando siempre la reviento Porque me parece Que este es el norte Más buena carrera Pa' denunciar a suerte Porque estoy incendiando El palacio de los deportes Ah, se traba Yo vengo ya genial Porque le reviento En este instrumental Chuty Es genial Hasta que le toca La barriga De Johnny Beltrán Si Es un agujero negro Pero siempre vengo aquí Ya tan selecto Es el agujero negro Porque le rebato La teoría Yo soy el universo Si Sabes que vengo Si es que soy selecto Porque en la puta batalla Sabes que ya soy perfecto Es el mejor del continente En el directo Y el año pasado Segundo puesto A mí los haters Siempre me criticaban Por mi canal Y por mi cara Pero hay una cosa Que en la vida Me dejó clara Y es que nunca hay que juzgar Un libro por su portada Sabes que yo vengo Siempre ya con la estructura Quiero una mano arriba Por la cultura Él no es un avión Cosa dura ¿Cómo va a ser un avión Con lo poco que factura? A ver si ves ¿Cómo vengo ya niñata? Porque yo tengo el freestyle Que sí que ya es la escandata Venía aquí Se sentía el madafaka Pero se va a ir Con los cojones de colbata Pero lo que pasa Es que yo vengo en este día Una mano arriba Que esta nacional es mía No es Mayweather MacGregor en este día El de talento Es el mismo Que quiere la mayoría Si Sabes que vengo Siempre ya chaval Yo le copio La rimas a Chumti chaval Tú también le vas a copiar Porque después de esta paliza No te vuelves a presentar Sí Sabes que vengo siempre En la tarima Porque yo vengo En la partida La ceja es pa' tener Una cara expresiva Algo que tú no has hecho En toda tu puta vida ¡Gol!